Bueno, Lucas, ¿no? ¿Está grabando esto? Bueno, Lucas, un importante triunfo, ¿cómo lo viste vos dentro de la cancha? Un triunfo muy importante, un partido duro. Che, no sé si está grabando, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Sí, Flores, está grabando. Estaba parado recién por eso. Vamos a ver. No, estaba parado recién el tiempo. Bueno, Lucas, un triunfo importante, ¿cómo lo viste vos dentro de la cancha? Un triunfo importantísimo, contra el puntero, habían ganado los dos partidos. Y dentro de la cancha, un partido duro. Un partido duro, tenían buenos jugadores y, bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante el partido. ¿Por qué te parece justamente que pudieron sacar adelante un partido que, bueno, era contra el puntero del campeonato? Yo creo que tuvimos un primer tiempo muy bien, muy bueno, tocando la pelota, pudimos hacer dos goles. Ellos nos metieron en el gol, se nos vinieron, pero pudimos aguantar el partido bien. ¿Y qué se siente compartir cancha con el chino Benítez? Para mí, yo soy hincha estudiante, para mí es un orgullo. Estoy muy contento, estoy feliz de estar acá, de compartir cancha con el chino. Y, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Sos uno de los refuerzos que está teniendo más minutos. ¿Cómo te estás sintiendo vos dentro de la cancha? Bueno, por suerte bien, bien, me adapté bien al grupo, al equipo, somos los compañeros, técnicos me da la confianza. Y así que estoy muy contento. Gracias. Ya les expliqué. Gracias.